Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Así es Evangelina, el subcomisionado Leonel Sauceda, jefe de Interpol, una captura, un panameño que tiene alerta roja a nivel internacional, ¿de qué se trata? Bueno, queremos manifestar que el miércoles de la semana anterior la Fuerza de Seguridad Nacional Interinstitucional logró la captura de una persona, en primera instancia se le encontró en posesión de una tarjeta de identidad hondureña, donde él se hacía pasar como José Roberto Norales Martínez. Pero de inmediato, al ver las imágenes, siempre hay ciudadanos de buena fe, llamaron a Interpol, manifestando que al parecer esta persona se trataba de un ciudadano de nacionalidad panameña. En coordinación con las Fuerzas Armadas, con todas las unidades de la Policía Nacional, investigación criminal, con las demás unidades de inteligencia de la policía, logramos establecer que el verdadero nombre y nacionalidad de esta persona responde a Carlos Luis Rubino Heilod. Él es de nacionalidad panameña, tarjeta de identidad 3-707-417. Y al hacer la consulta a nivel de búsqueda rastreo internacional, se logró establecer que él tiene una alerta roja de búsqueda internacional por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, porque esta persona cometió un hecho delictivo en el año 2010. En ese acto, estaban cometiendo asaltos junto con otras personas, cometiendo un robo en un sector. Perdió la vida un ciudadano de nacionalidad norteamericano y también resultaron heridos otras personas. A raíz de eso, la alerta roja internacional que presenta es por 10 cargos, por suponerlo responsable de los delitos de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, robo a mano armada, robo, robo con fractura, tentativa de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato en segundo grado, asalto en primer grado, asalto en segundo grado e imprudencia temeraria. ¿Él será extraditado? Claro, nosotros haremos todo el procedimiento que en base a ley corresponde. En este caso, nosotros ya alertamos a Interpol Washington. Ellos a su vez, al ver que esta persona ha sido detenida en nuestro país, hacen la solicitud correspondiente para la extradición respectiva. Lo importante aquí es el trabajo de forma coordinada que estamos realizando todas las instituciones del Estado a fin de dar respuesta contundente contra la seguridad nacional.